Quédate hasta el final de esta historia para averiguar cómo el discípulo Tony logró alcanzar por fin la claridad y sabiduría que le faltaba al aplicar una de las rutinas más necesarias que había olvidado aplicar para este fin, apreciar y agradecer a la naturaleza. Embárcate en esta historia de sabiduría monje y déjate llevar por la música relajadora. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Tony abrió los ojos, despertando de un sueño inquieto. Se incorporó lentamente en su modesto futón, sintiendo el peso de la frustración que lo había acompañado durante los últimos meses. Miró a su alrededor, observando la austera habitación del monasterio, que había sido su hogar durante los últimos cinco años. Tony había llegado al templo budista con grandes expectativas y un corazón lleno de esperanza. Proveniente de una agitada ciudad occidental, había dejado atrás una vida de estrés y materialismo en busca de paz interior y sabiduría. Los primeros años habían sido una revelación. La disciplina de la meditación, el estudio de los sutras y la simplicidad de la vida monástica le habían proporcionado un alivio que nunca antes había experimentado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Tony comenzó a sentir que algo faltaba. Había dominado las técnicas de meditación, podía recitar los sutras de memoria y seguía rigurosamente las enseñanzas de Buda. Pero esa claridad mental, esa profunda sabiduría que había imaginado alcanzar, seguía eludiéndolo. Se levantó y se dirigió a la ventana, observando cómo la luz del amanecer bañaba los jardines del templo. Suspiró profundamente, recordando las innumerables horas que había pasado en posición de loto, buscando ese momento de iluminación que nunca llegaba. ¿Acaso había algo mal en él? ¿Estaba haciendo algo incorrectamente? Tony repasó mentalmente su rutina diaria. Se levantaba antes del alba, meditaba durante horas, estudiaba los textos sagrados, realizaba sus tareas en el templo con diligencia y atención plena. Seguía cada precepto al pie de la letra y, aun así, sentía que no avanzaba en su camino espiritual. La frustración se manifestaba de diversas formas. A veces, durante la meditación, se encontraba luchando contra pensamientos intrusivos sobre su aparente falta de progreso. Otras veces, se sorprendía comparándose con otros monjes, preguntándose si ellos habían alcanzado ese estado de sabiduría que a él se le escapaba. Conforme avanzaba el día, Tony realizó sus tareas habituales, pero su mente estaba en otra parte. Mientras barría las hojas del patio del templo, reflexionaba sobre los años transcurridos. Recordaba la emoción inicial, el fervor con el que se había sumergido en las enseñanzas budistas. ¿Dónde había quedado ese entusiasmo? Durante la meditación vespertina, Tony luchó más que nunca para mantener su mente enfocada. Las dudas lo asaltaban, y si había cometido un error al dejar su vida anterior. Y si no estaba destinado a alcanzar la iluminación, la idea de haber desperdiciado años de su vida lo atormentaba. Esa noche, acostado en su futón, Tony tomó una decisión. No podía continuar así, atrapado en un ciclo de duda y frustración. Necesitaba orientación, necesitaba entender qué estaba haciendo mal. Con esta resolución en mente, se propuso hablar con el maestro Fugashi al día siguiente. Quizás el sabio monje podría arrojar luz sobre su dilema, y ayudarlo a encontrar el camino hacia la verdadera sabiduría que tanto anhelaba. Con este pensamiento, Tony cerró los ojos, esperando que el nuevo día trajera las respuestas que tanto necesitaba. La mañana siguiente, amaneció con una bruma ligera que envolvía el templo, como si la naturaleza reflejara la confusión en la mente de Tony. Después de la meditación matutina y el desayuno frugal, el joven monje se dirigió con paso decidido hacia la residencia del maestro Fugashi. El corazón de Tony latía con fuerza mientras se acercaba a la sencilla cabaña donde vivía el venerable maestro. Fugashi era conocido por su sabiduría profunda y su capacidad para guiar a los estudiantes a través de sus dudas más complejas. Sin embargo, Tony nunca había buscado una audiencia privada con él, temiendo que sus preguntas fueran consideradas triviales o que revelaran su falta de progreso. Respirando profundamente para calmarse, Tony llamó suavemente a la puerta. La voz serena del maestro Fugashi lo invitó a entrar. Al cruzar el umbral, Tony se encontró en una habitación modesta pero acogedora, iluminada por la luz natural que se filtraba a través de las ventanas de papel. El maestro Fugashi, un hombre de edad avanzada con una presencia tranquila y ojos brillantes, estaba sentado en un cojín, aparentemente esperándolo. «Bienvenido, Tony», dijo Fugashi con una sonrisa amable. «He notado tu inquietud en los últimos tiempos. ¿Qué te trae aquí hoy?» Las palabras del maestro tan directas y compasivas a la vez hicieron que Tony se sintiera repentinamente vulnerable. Tomó asiento frente a Fugashi y por un momento luchó por encontrar las palabras adecuadas. «Maestro», comenzó Tony, su voz temblorosa al principio. «He estado practicando diligentemente durante años, siguiendo todas las enseñanzas y disciplinas. Sin embargo, siento que no he avanzado. La sabiduría y la claridad mental que busco parecen estar siempre fuera de mi alcance. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta?» «Bienvenido, Tony», dijo Fugashi con una sonrisa amable. «He notado tu inquietud en los últimos tiempos. ¿Qué te trae aquí hoy?» Las palabras del maestro, tan directas y compasivas a la vez, hicieron que Tony se sintiera repentinamente vulnerable. Tomó asiento frente a Fugashi y por un momento luchó por encontrar las palabras adecuadas. «Maestro», comenzó Tony, su voz temblorosa al principio. «He estado practicando diligentemente durante años, siguiendo todas las enseñanzas y disciplinas. Sin embargo, siento que no he avanzado. La sabiduría y la claridad mental que busco parecen estar siempre fuera de mi alcance. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta?» Fugashi escuchó atentamente, su expresión serena e impasible. Cuando Tony terminó de hablar, el maestro permaneció en silencio por un momento, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. «Tony», dijo finalmente, «Para entender mejor tu situación. Necesito que me cuentes más sobre tu trayecto. Háblame de tus prácticas, de tu rutina diaria, de cómo has aplicado las enseñanzas en tu vida». Animado por la invitación del maestro, Tony comenzó a relatar su historia. Habló de su llegada al templo, de su entusiasmo inicial y de cómo había abrazado cada aspecto de la vida monástica con fervor. Describió sus largas horas de meditación, sus estudios de los sutras, su dedicación a las tareas del templo. A medida que hablaba, Tony se dio cuenta de que nunca antes había articulado completamente su experiencia. Compartió sus momentos de alegría y sus períodos de duda. Habló de las ocasiones en que había sentido que estaba al borde de un gran descubrimiento espiritual, sólo para que esa sensación se desvaneciera rápidamente. El maestro Fugashi escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, sus ojos nunca dejando el rostro de Tony. Cuando el joven monje terminó de hablar, se sintió extrañamente aliviado, como si el simple acto de compartir su historia hubiera aligerado parte de su carga. Fugashi permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos cerrados en reflexión. Tony esperó ansiosamente, su corazón latiendo con anticipación. Finalmente, el maestro abrió los ojos, una chispa de comprensión brillando en ellos. Tony, dijo Fugashi con voz suave pero firme, has trabajado duro y tu dedicación es admirable. Sin embargo, creo que he identificado lo que te falta. Es algo fundamental, algo que muchos pasan por alto en su búsqueda de la iluminación. Tony se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar la revelación del maestro. ¿Qué podría ser ese elemento crucial que había pasado por alto todos estos años? El silencio en la habitación era palpable, mientras Tony aguardaba las palabras del maestro Fugashi. El anciano monje respiró profundamente, como si estuviera reuniendo la sabiduría de los años en su interior antes de compartirla. Tony, comenzó Fugashi, su voz cálida pero firme, has dedicado años al estudio de los sutras, a la meditación y a la disciplina monástica. Tu compromiso es innegable, sin embargo, en tu búsqueda de la iluminación, has pasado por alto algo fundamental, tu conexión con la tierra. Tony parpadeó, confundido. ¿Conexión con la tierra? Repitió, sin comprender completamente. Fugashi asintió, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Sí, Tony, en tu afán por alcanzar las alturas espirituales, has olvidado que estamos arraigados en este mundo, en esta tierra. La verdadera sabiduría no sólo viene de mirar hacia adentro, sino también de conectar profundamente con el mundo que nos rodea. El maestro se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, haciendo un gesto a Tony para que lo siguiera. Juntos, miraron hacia el exuberante jardín del templo, bañado por la luz del sol de la mañana. Mira a tu alrededor, Tony, continuó Fugashi. Cada hoja, cada flor, cada piedra tiene una lección que enseñarnos. La naturaleza es la mayor maestra de todas, pero debemos aprender a escucharla, a apreciarla, a ser parte de ella. Tony escuchaba atentamente, sintiendo que algo comenzaba a despertar en su interior. Fugashi continuó, lo que te falta, Tony, es una rutina de apreciación y agradecimiento a la naturaleza y su belleza. Has estado tan enfocado en tu mente y en los textos antiguos que has olvidado maravillarte con el mundo que te rodea. La verdadera sabiduría surge cuando nos damos cuenta de que somos parte de algo más grande, cuando nos sentimos conectados con todo lo que nos rodea. El maestro se volvió hacia Tony, sus ojos brillando con comprensión. Cada mañana, antes de tu meditación, quiero que salgas y observes el amanecer. Siente la tierra bajo tus pies descalzos. Escucha el canto. De los pájaros, huele la fragancia de las flores. Durante el día, toma momentos para apreciar la belleza que te rodea. Agradece por el aire que respiras, por el sol que te calienta, por el agua que bebes. Tony asintió lentamente, comenzando a entender. Fugashi continuó. Y cada noche antes de dormir, reflexiona sobre todas las maravillas naturales que has experimentado durante el día. Agradece por ser parte de este mundo, por tener la oportunidad de experimentar su belleza. El joven monje sintió una mezcla de emoción y humildad. ¿Cómo había pasado por alto algo tan fundamental? Fugashi, percibiendo sus pensamientos, puso una mano reconfortante en su hombro. No te culpes, Tony. Muchos buscadores espirituales caen en la trampa de separarse del mundo en su búsqueda de iluminación. Pero la verdadera sabiduría no está separada de la vida cotidiana. Está profundamente entrelazada con ella. Fugashi regresó a su asiento y Tony lo siguió, su mente zumbando con nuevas posibilidades. El maestro concluyó. Con el tiempo entenderás. Esta práctica de apreciación y gratitud te llevará a una profunda conexión con el mundo y contigo mismo. Es a través de esta conexión que encontrarás la claridad y la sabiduría que buscas. Tony se inclinó profundamente ante el maestro. Su corazón rebosante de gratitud y una nueva sensación de propósito. Gracias, maestro Fugashi. Comenzaré esta práctica de inmediato. Mientras se levantaba para irse, Tony sintió como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de verdadera esperanza. Salió de la cabaña del maestro con una nueva determinación, ansioso por comenzar este nuevo capítulo en su viaje espiritual. Fugashi lo observó marcharse, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sabía que Tony había dado el primer paso en un viaje transformador, un viaje que lo llevaría no solo a la sabiduría que buscaba, sino a una comprensión más profunda de su lugar en el universo. Con las palabras del maestro Fugashi resonando en su mente, Tony se dispuso a incorporar esta nueva práctica en su vida diaria. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. En lugar de dirigirse directamente a la sala de meditación, como era su costumbre, salió al jardín del templo. El aire fresco de la madrugada lo recibió enviando un escalofrío por su cuerpo. Tony respiró profundamente, consciente por primera vez en mucho tiempo del aroma a tierra húmeda y flores nocturnas. Se quitó las sandalias y siguiendo el consejo de Fugashi, puso sus pies descalzos sobre el césped cubierto de rocío. La sensación fue electrizante. El frío de la hierba, la textura suave y áspera a la vez, enviaron ondas de sensación a través de su cuerpo. Tony cerró los ojos, concentrándose en esta nueva experiencia. Poco a poco, comenzó a notar otros detalles. El suave murmullo de las hojas movidas por la brisa matutina, el canto lejano de los primeros pájaros despertando. Mientras el cielo comenzaba a iluminarse, Tony abrió los ojos para presenciar el espectáculo del amanecer. Los colores cambiaban gradualmente, pasando de tonos azules profundos a suaves rosas y dorados. Nunca antes había apreciado realmente la belleza de este evento diario. Se encontró maravillado por la forma en que la luz transformaba el paisaje, revelando poco a poco los detalles del jardín. «¡Gracias!», susurró Tony, sorprendiéndose a sí mismo. No estaba seguro a quién o qué estaba agradeciendo exactamente, pero la palabra surgió de forma espontánea y sincera. A lo largo del día, Tony se esforzó por mantener esta nueva conciencia. Durante sus tareas de limpieza en el templo, se detuvo a observar cómo la luz del sol creaba patrones en el suelo de madera. Mientras recogía verduras en el huerto, prestó atención a la rica variedad de texturas y colores de los alimentos que cultivaban. En su caminata habitual por los terrenos del templo, Tony se encontró deteniéndose con frecuencia para apreciar detalles que antes pasaba por alto. La intrincada red de venas en una hoja, el patrón complejo en la corteza de un árbol antiguo, el zumbido laborioso de una abeja recolectando polen. Al principio, esta nueva práctica requería un esfuerzo consciente. Tony a menudo se sorprendía cayendo en sus viejos hábitos de ensimismamiento, pero cada vez que se daba cuenta, gentilmente redirigía su atención al mundo que lo rodeaba. Con el paso de los días, Tony comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Su mente, que antes estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre su progreso espiritual, comenzó a aquietarse. En su lugar, surgió una sensación de asombro y gratitud por las pequeñas maravillas que lo rodeaban. Sus meditaciones también comenzaron a cambiar. En lugar de luchar por alcanzar un estado de vacío mental, Tony se encontró naturalmente más presente y consciente. Los sonidos del templo y la naturaleza circundante, que antes consideraba distracciones, ahora se convertían en parte de su práctica, recordándole su conexión con el mundo. Por las noches, siguiendo el consejo de Fugashi, Tony dedicaba tiempo a reflexionar sobre las experiencias del día. Recordaba los momentos de belleza que había presenciado. El vuelo grácil de una mariposa, el sabor dulce de una fresa recién cosechada, la calidez del sol en su piel durante la tarde. A medida que pasaban las semanas, esta práctica de apreciación y gratitud se volvió más natural para Tony. Ya no era algo que tenía que recordar hacer, sino una parte integral de su forma de estar en el mundo. Comenzó a sentir una conexión más profunda, no sólo con la naturaleza, sino también con sus compañeros monjes y con las enseñanzas que había estado estudiando durante años. Un día, mientras observaba una puesta de sol particularmente hermosa, Tony se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en él. La frustración y la inquietud que lo habían llevado a buscar el consejo de Fugashi habían dado paso a una sensación de paz y contentamiento que nunca antes había experimentado. Con una sonrisa, Tony comprendió que estaba en el camino correcto. La sabiduría que había estado buscando tan desesperadamente no era algo que pudiera alcanzar a través del esfuerzo y la disciplina solamente. Era algo que surgía naturalmente de esta nueva forma de estar en el mundo, de esta conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Tony hizo una silenciosa promesa de continuar con esta práctica, ansioso por descubrir qué otras revelaciones le esperaban en este nuevo capítulo de su viaje espiritual. A medida que pasaban los meses, la transformación de Tony se hacía cada vez más evidente, no sólo para él mismo, sino también para quienes lo rodeaban. Su nueva práctica de apreciación y gratitud hacia la naturaleza había echado raíces profundas, cambiando fundamentalmente su perspectiva sobre la vida y su búsqueda espiritual. Una mañana, mientras Tony observaba el amanecer desde su lugar favorito en el jardín del templo, experimentó una revelación que marcaría un antes y un después en su camino. Mientras la luz dorada bañaba el paisaje, sintió como si un velo se levantara de sus ojos. De repente, todo parecía interconectado de una manera que nunca antes había percibido. En ese momento, Tony comprendió que la sabiduría que había estado buscando no era algo externo a él, ni algo que pudiera alcanzar a través del mero esfuerzo intelectual. Era una realización profunda de su conexión con todo lo que lo rodeaba. Cada hoja, cada piedra, cada ser vivo era una expresión de la misma fuerza vital que fluía a través de él. Esta comprensión trajo consigo una claridad mental que Tony había anhelado durante años. Los conceptos que antes le parecían abstractos en los sutras ahora cobraban vida en su experiencia cotidiana. La impermanencia, tan evidente en el cambio de las estaciones y en el ciclo de vida de las plantas, ya no era una idea filosófica, sino una verdad viviente que experimentaba en cada momento. Tony comenzó a notar que su práctica de meditación se había profundizado significativamente. Ya no luchaba por aquietar su mente, en cambio, encontraba que el silencio surgía naturalmente de su nueva conexión con el mundo. En este silencio descubrió una fuente inagotable de paz y comprensión. Su interacción con los demás monjes y visitantes del templo también cambió. Tony se encontró escuchando con una nueva profundidad, capaz de percibir no solo las palabras, sino también las emociones y motivaciones subyacentes. Su compasión creció, alimentada por la comprensión de que todos los seres comparten la misma esencia fundamental. Un día, mientras realizaba sus tareas en el huerto del templo, Tony tuvo un encuentro que solidificó su transformación. Una joven visitante, visiblemente angustiada, se acercó a él buscando consejo. En el pasado, Tony se habría sentido inadecuado para ofrecer orientación, pero esta vez las palabras fluyeron de él con una sabiduría que lo sorprendió incluso a sí mismo. Habló con la joven sobre la belleza de abrazar la incertidumbre de la vida, utilizando metáforas de la naturaleza para ilustrar sus puntos. Le mostró cómo las flores no se preocupan por el futuro, sino que simplemente florecen en el momento presente y cómo los árboles se doblan con el viento en lugar de resistirse. La joven se fue con una nueva perspectiva y una sensación de paz, agradeciendo a Tony por su sabiduría. Este encuentro hizo que Tony reflexionara sobre su propio viaje. Se dio cuenta de que la sabiduría que había estado buscando no era un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y comprensión. Cada día traía nuevas lecciones, nuevas oportunidades para profundizar su conexión con el mundo y con sí mismo. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos del templo, Tony se encontró con el maestro Fugashi. El anciano monje lo miró con una sonrisa de reconocimiento, como si viera el cambio profundo que había ocurrido en su... Estudiante. Maestro, dijo Tony, inclinándose con respeto, le estoy eternamente agradecido por su guía. He encontrado la sabiduría y la claridad que buscaba, pero de una manera que nunca imaginé. Fugashi asintió, sus ojos brillando con comprensión. Has descubierto el secreto, Tony. La verdadera sabiduría no se encuentra en los libros o en el aislamiento, sino en la profunda conexión con todo lo que nos rodea. Has aprendido a ver el universo en un grano de arena y la eternidad en una hora, como dijo el poeta. Tony sintió una oleada de gratitud y humildad. ¿Qué sigue ahora, maestro? preguntó. Fugashi sonrió ampliamente. Ahora, Tony, tu verdadero trabajo comienza. Compartir esta sabiduría con otros, vivir cada día con esta conciencia despierta y continuar profundizando tu comprensión. El camino es infinito y cada paso es tanto el viaje como el destino. Mientras el sol se ponía sobre el templo, Tony se sintió lleno de una paz y una claridad que nunca antes había experimentado. Sabía que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo lleno de infinitas posibilidades y descubrimientos. Con cada respiración, con cada paso sobre la tierra, sentía la profunda conexión con el mundo que lo rodeaba, una conexión que le había traído la sabiduría que siempre había buscado. ¡Gracias!